Buenas, bienvenido a este tutorial en el que vamos a aprender a utilizar la herramienta SimCamp del programa CNC Simulator Pro. La herramienta SimCamp que se encuentra aquí disponible nos va a permitir realizar programas de CNC sin necesidad de programar. Directamente nosotros realizando una serie de dibujos podríamos decir vamos a poder obtener el programa de forma automática a pesar de que genere cierto código basura. Para poder aprender su utilización lo que vamos a realizar es una pieza. Concretamente vamos a realizar esta pieza que como vemos es bastante sencilla. Tiene lo que es un contorneado con distintos tipos de circunferencias y luego tiene lo que son dos taladrados. Además vamos a tener que realizar un desbaste para poder eliminar la pieza aquí superior que nos sobra. Bien, las distintas operaciones que vamos a realizar son estas tres. Comenzaremos con un desbaste para eliminar la parte superior que sobra con esas características para la herramienta. Continuaremos luego ya con el acabado para realizar el contorno con esas características y por último el taladro de los dos agujeros que hemos visto. Y las dimensiones de la pieza son estas. Y bien, yéndonos al programa vamos a comenzar con la explicación. Lo primero, lo más importante es configurar el programa que esté indicado que vamos a trabajar en milímetros porque si no las unidades que por defecto vienen en pulgadas y entonces todas las unidades que introduzcamos pensará que está en pulgado y dará error. Una vez que hayamos definido esto, podemos comenzar definiendo lo que es el bloque o la pieza inicial de trabajo. Para eso primero vamos a tener que definir lo que es el material. El material va a ser, concretamente para nosotros va a ser acero. Como ya lo tengo creado, voy a crear uno nuevo. Yo le daremos a, le pondríamos un nombre, yo le pondría a 0,2. Indicamos que lo trate como si fuese un material. En verdad esta aplicación ahora mismo a nosotros no nos va a interesar y su densidad que va a ser 7,85. Y le podemos indicar un color. Nosotros vamos a poner, por ejemplo, azul. Y ya se habría creado el material directamente. Ahora nos iríamos aquí a esta opción para crear lo que es la pieza. Yo voy a crear otra. La voy a llamar, por ejemplo, pieza 2. Una vez que ya le hemos puesto el nombre, le indicamos las dimensiones. Para nosotros va a ser una pieza de 105 x 105 x 12,5. Y aquí en material le indicaríamos que va a ser el acero 2. Le damos OK y ya hemos creado nuestra pieza. Ahora lo que vamos a hacer es introducir la pieza en nuestro espacio de trabajo. Pero antes vamos a definir las distintas opciones que vemos. Vemos que vamos a introducir líneas, círculos, puntos. Además, cada distinto tipo de objeto lo vamos a introducir utilizando una acción u otra. Por ejemplo, directamente sobre el espacio de trabajo o también indicando las otras coordenadas. Igual que los círculos y los puntos. Y luego, además, lo más importante que es cómo funciona la herramienta SIMCAM, que es la opción de layer, que son capas. Nuestro programa, el SIMCAM, se va a trabajar usando lo que son capas. Y una capa sobre otra. Es decir, siempre vamos a botar lo que es una capa inicial, que son las líneas, la que ya viene creada por defecto, que es la que se van a utilizar las distintas capas. Y en cada capa vamos a definir una acción. Así vamos a tener, por tanto, una capa para el desbaste, una capa para el acabado y una capa para el taladrado. Y vamos a comenzar con la primera capa, que es la de las líneas. Lo primero que tendríamos que hacer es añadir aquí nuestra pieza de trabajo. Para eso nos iríamos a MALL y en WordPierd podríamos seleccionar la pieza. Nosotros elegiríamos la que hemos creado ahora y además nos da la opción de desplazarlo una unidad respecto al cero, al punto cero. Nosotros vamos a desplazar 30 unidades, tanto en X como en Y. Aceptamos y vemos que aparece nuestra pieza y que se ha desplazado 30 unidades respecto del cero. Vemos que está en X, 30 y 30. Y bien, ya vamos a comenzar con la realización de las líneas. Si nos fijamos en el dibujo, ahora vamos a tener que indicar las coordenadas, pero desplazadas 30 unidades. Son unas unidades que vamos a tener que tener en cuenta. Pues podríamos empezar definiéndolo siguiendo los distintos centros, las distintas circunferencias. El de esta, esta, esta y esta. Para eso, uniríamos al programa, le damos a punto y lo indicaríamos mediante coordenadas X y Y. Por ejemplo, un primer punto, que sería el inferior de abajo, sería, por ejemplo, 52,5 y 52,5. El de arriba, que sería 72,5 en X y 92,5 en Y. El de abajo a la derecha, que sería en X, 92,5 y en Y, 72,5. Ya nos aparece aquí el punto. Y ahora el punto de arriba y último, que sería en X, 112,5 y en Y, 112,5. Y aparecería el punto. Bien, ya hemos definido los cuatro puntos de la circunferencia, que como veamos, es bastante simple. Solo tenemos que tener en cuenta que la pieza en sí mide 100 y que nuestro bloque mide 105. Entonces, tenemos que tener en cuenta que aquí sobran 2,5 y 2,5 y además sumarle las 30 unidades que hemos desplazado la pieza. Y así es bastante simple. Y ahora ya lo que vamos a realizar es todo el contorno de aquí, que se hace mediante las distintas líneas. Podemos comenzar realizando los radios, este de 40, este de 20, que hay que tener en cuenta que es radio, que no es diámetro, y este que es igual que este, son simétricas. Bien, pues comenzaríamos, pues, círculo y nos daba opciones indicando el centro y radio mediante 2 o 3 puntos. Nosotros haríamos mediante centro y radio e indicaríamos, por ejemplo, este. Y si recordamos el radio era de 20, pues nos vamos aquí, enter radio, e indicaríamos 20. Y aparecería de forma automática. Aquí arriba, igual, el radio, indicamos el radio, 20. Y ahora los otros dos círculos, que el radio era 40. 40. Y este, entramos en radio, 40. Y ya tenemos las distintas circunferencias. Como vemos, ya solo nos faltaría, para tener la pieza, como ya tenemos este lado, este, este y este, solo nos faltaría las líneas rectas. Y eso es bastante sencillo. Nos iríamos a líneas e indicaríamos, por ejemplo, el punto este y un segundo punto, que sea este. Y aparece una línea, que se prolonga siempre hasta el infinito. E igual, para todos los lados, otra línea por aquí, hasta aquí. Y ya tenemos definida nuestra pieza. Esta sería la capa inicial, que hemos dicho que son las capas de líneas. Ahora ya tendríamos que comenzar con las distintas operaciones. Si nos vamos al archivo, vemos que la primera operación sería un desbaste, que va a ser para eliminar la parte superior que sobra, que son concretamente unos 2,5 milímetros. Para eso, nos iríamos al programa, le iríamos aquí, amor, e indicaríamos lo que es contorno. Bueno, como al principio, el contorno que tenemos que eliminar es de toda la pieza. Vamos a elegir como contorno lo que es el bloque, el bloque completo, el rectángulo. Porque le tenemos que eliminar 2,5 a todo el bloque. Una vez que terminamos, le damos a 2 y ya se ha creado nuestro contorno. Vemos que ha aparecido ya un primer código, que aparece de forma automática. Y lo vamos a completar yéndonos a capas. Y vemos que nos ha aparecido ya una primera operación. ¿Qué es lo que nosotros vamos a llamar? Bueno, le he dado aquí a la herramienta esta y la vamos a llamar desbaste. Bueno, yo voy a poner para abreviar, desbaste. Ahora tenemos que indicar qué tipo de operación es. El tipo de operación es pocket, que va a ser el desbaste. Y aquí tenemos una serie de opciones para completar. Primero vamos a rellenar lo que es la opción de la herramienta. Que aquí, la damos aquí y nos aparecen las opciones de la herramienta. Indica que le pongamos un nombre, yo le voy a poner herramienta 1. Y ahora los distintos parámetros. Los parámetros están en el archivo, que si os puedo poner aquí a un lado, vemos que el diámetro es 60. La longitud es 10. Y ya tendríamos lo que es la herramienta. Pero nos faltaría un soporte, que es este. Lo marcamos y pondríamos, por ejemplo, 10 y 50. Y ya tendríamos el soporte. Le damos OK y ya aparece aquí nuestra herramienta. Y ahora le tenemos que indicar esta configuración. La velocidad, esta es 120 y esta es 210. Y aquí tenemos que, esto ya, se queda igual y le damos a OK. Y como vemos, de forma automática ya ha aparecido lo que realizaría la herramienta. Y se ha generado ya todo el código. Bien, si nosotros le damos a Play, podemos ver, vamos a acercar, podemos ver cómo realiza la primera operación. Como también vamos a poder observar, va a realizar una gran cantidad de código basura. Y esto se debe a que SimCamp va a utilizar los códigos de la forma que mejor le venga y más rápido. Y por tanto, va a hacer muchos movimientos que verdaderamente podríamos vernos la otra. Pero como vamos a utilizar la herramienta, vamos a procurar no modificar nosotros el código. Vamos a darle un poco de velocidad. Y como vemos, ya le he eliminado toda la parte superior que tenía. Bien, ahora ya para realizar la segunda operación, que es el acabado, lo que vamos a hacer es añadir una nueva capa. Pero para eso lo que vamos a hacer es definir primero un contorno igual que lo hemos definido ahora. Que va a ser el contorno exterior de la pieza. Para eso otra vez nos llamamos a contorno. Y seleccionaríamos el punto este. Y tendríamos que ir poco a poco para no saltarnos ningún punto. Para que no acceda a alguna zona que no tiene verdaderamente que realizar. Y cuando ya tenemos el contorno adictado, le damos a hecho. Le damos a layer. Y vemos que no ha vuelto a aparecer otra operación. Que va a ser la que nosotros llamemos, por ejemplo, acabado. El tipo de operación. Esta es contorno. Y ya podemos definir las distintas características. Vamos a definir las características de la herramienta. Que vemos aquí que son de diámetro 30. Y de longitud 20. Y aquí otra vez indicamos. Que va a ser de 10 y 50. Esta se llama herramienta 8. Le damos ok. Y ya tenemos nuestra herramienta. Además tenemos que indicarle que el número de herramientas sea 2. Si lo dejásemos en 1. Pensaría que queremos volver a utilizar la herramienta 1. Y esta herramienta verdaderamente no la habíamos creado. Bueno, una vez que ya la tenemos creada. Ya podemos nosotros aquí modificar las características. Esta es a 100. Ya viene puesto por defecto. Y esta de aquí es a 30. Esto lo dejamos así. Y ahora aquí indicamos que no llegue hasta la posición 10. Sino que llega hasta la 0. Porque ahora nos interesa que la herramienta penetre hasta el fondo. Le damos ok. Y ya se ha generado nuestro código. De forma automática. Y si lo ha realizado de forma correcta. El programa ahora debería de realizarlo bien. Le vamos a dar un poco de velocidad. Veamos que este código de ahora verdaderamente no es necesario. Y ahora va a comenzar la segunda operación. Veo que lo realiza de forma correcta. Y ahora ya podemos observar aquí que la pieza ya la tendríamos. Ya solo faltaría realizar lo que es el taladrado. Para el taladrado pues nos iríamos a través de SimCamp. Y lo que vamos a realizar es una nueva capa. El taladrado es una de las pocas operaciones que para poderlo definir no vamos a realizar un contorno. Sino que vamos a realizarlo de una forma especial. Nos iríamos a capa. Y nos iríamos aquí a la herramienta que está acá de aquí. Y lo que vamos a hacer es añadir Drilling. Que es el taladrado. Y se nos va a aparecer una nueva opción. Una nueva capa para el taladrado. Ya se ha definido el tipo. Y nosotros vamos a llamar taladrado. Vamos a definir la herramienta. Ahora es para taladro. Y como podemos observar aquí. Tiene un diámetro de 20. Una longitud de 50. Y un ángulo de 150. Y aquí ya no es necesario definir estas opciones. La vamos a llamar por ejemplo herramienta 3. Una vez que la tenemos creada. Ya nos ha aparecido aquí. Y ahora vamos a definir de distintas opciones. Para ello. Esto otra vez vamos a indicar que llega hasta el final. Cero. Y además en Drilling podemos observar. Que va a dejar siempre abajo. Un espacio de seguridad. Podemos decir de 1,25 milímetros. Y eso aquí a nosotros en principio no lo vamos a modificar. Lo vamos a dejar así por defecto. Esto la modificaríamos a la velocidad. Que esto es 0,2. Y una velocidad. Aquí se ve. De 1,200. Le damos OK. Y ya habríamos definido lo que es el taladrado. Pero verdaderamente no le hemos indicado al programa a donde van los taladros. Para eso dentro de esta capa. Como vemos seleccionando current. Minimizamos. Y esto se realiza mediante un punto. Iríamos a donde está el centro. Que sería aquí. Y veamos que ya ha aparecido lo que sería el taladrado. Y ahora realizaríamos el otro taladro. Y ya estarían definidos. Perfectamente a los dos taladros. Y la pieza ya estaría concluida. El código. Como veamos se lo ha generado aquí de forma automática. Y esto sería lo que sería. Pues la suma de todas las capas. Y ya por último. Vamos a ver cómo se realizaría el programa. Le damos a Play. Voy a ver un poco de velocidad. El acabado. Y por último el taladrado. Ahí. He cometido un error. Que ha sido. Que no le he indicado. Que esta sea la herramienta 3. Y como vemos se ha ido a coger la herramienta 1. Ha sido un fallo mío. Ponemos que es la herramienta 3. Y vamos a volverlo a definir. Vamos a volverlo a simular. Como vemos. Si os podemos ver. Las líneas que se van ejecutando. Paso a paso. Comienza ahora el acabado. Y ya ha realizado las dos taladros. Y esta sería nuestra pieza. Como podemos observar. No ha llegado hasta el fondo. Porque como he indicado. Hemos dejado 1,25 milímetros de seguridad. Y esta ya sería nuestra pieza acabada. Pues si a pesar de esto. Tienen alguna duda. Pueden dejarme indicado. Cualquier comentario en la página web. O en el canal. Y muchas gracias por su visita. Y espero que le haya servido de ayuda.